Espacio patrocinado por Muñoz Roldán e Hijos, tu centro de compras de materiales de construcción y decoración. Música Música Muy buenas, bienvenidos a este programa especial o a esta serie de especiales en Guadalquivir sobre Palma Feria de Teatro en el Sur. Durante estos cuatro días, como ya saben, en el mes de julio, Palma se sumerge en el mundo del teatro, en el mundo de la escena, de la danza, de los títeres. Y nosotros, pues, queremos, como siempre, conocer un poquito más sobre todos esos espectáculos, sobre las compañías, sobre los actores, los directores, los programadores. Y para eso, pues, estamos en el Hotel Monasterio de San Francisco, aquí en Palma del Río, donde vamos a entrevistar y vamos a conocer a todas esas personas, a los protagonistas de este gran espectáculo, esta gran feria denominada Palma Feria de Teatro en el Sur. Hace poquitos días se presentaba en la delegación del Gobierno de Córdoba esta 34ª edición de Palma Feria de Teatro en el Sur, con presencia de la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, también el presidente de la Diputación de Córdoba, el alcalde de la localidad y el director de esta feria de teatro. Vamos a ver un resumen de lo que pasó en esa presentación de esta feria. Del 4 a 7 de julio, las mejores compañías del panorama escénico andaluz y los últimos espectáculos desarrollados por las compañías andaluzas volverán a reunirse en la 34ª edición de la Feria de Teatro en el Sur, un referente andaluz de la arte escénica y punto de encuentro de los profesionales del teatro desde 1984. El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, ha explicado que la institución provincial colabora con este evento porque la provincia tiene un carácter protagonista y porque se dan en él unas características únicas al convertir a Palma y la comarca en referente de la arte escénica en tiempos en que la cultura no pasa por su mejor momento. Es una feria que apuesta por la vanguardia y en la cultura tener presente siempre la vanguardia es la garantía, la única garantía de que se avanza y que se proyectan las nuevas tendencias, las nuevas ideas, las nuevas propuestas. Todo eso lo vamos a tener del 4 al 7 de julio en Palma del Río. La delegada del Gobierno andaluz, Rafi Crespín, ha resaltado que la Feria del Teatro en el Sur comparte las líneas maestras de la Consejería de Cultura de la Junta, entre las que destacan la cultura como instrumento de compromiso social y como instrumento de desarrollo. Yo creo que es el objetivo que también tuvo esta feria cuando pone todos los espacios públicos de un pueblo al servicio de que a través de la cultura podamos hacer ciudad, podamos hacer pueblo. La cultura comprometida socialmente. El desarrollo de un sector que necesita el apoyo de la administración y que necesita iniciativas como esta para poder seguir generando empleo y desarrollo y que ese desarrollo se haga en el territorio, que sabéis que es el objetivo que tiene el Gobierno de Andalucía. Por su parte, el alcalde de Palma del Río, José Antonio Ruiz Almenara, ha insistido en que la Feria Teatral es un proyecto andaluz, pero muy arraigado en el municipio. Reconocer el pueblo a pueblo que siempre realiza la Diputación Provincial, es también nuestra compañía continua a lo largo del camino que tenemos que emprender siempre los ayuntamientos y Diputación siempre está presente y colaborando continuamente. Ramón López, director de la feria, ha destacado del programa de la presente edición que ha sido una buena cosecha, con propuestas de circo, teatro, de texto, nuevas dramaturgias, etc. Tenemos una feria que yo creo que cumple con las expectativas de todos los años. Vamos a tener 29 compañías andaluzas participando, dos estrenos absolutos de compañías andaluzas, piano piano de Lolo Fernández y compañía y López que te parió, de Malángel solo. Además de la parte de programación de espectáculos, la Feria de Teatro en el Sur de Palma del Río cuenta con una vertiente enfocada al negocio y a profesionales, que reunirá a unas 100 personas entre programadores, distribuidores y productores. La Diputación de Córdoba colabora económicamente con esta feria, con la cantidad de 15.000 euros, a través de la convocatoria de proyectos específicos para ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes. Y continuamos en este especial Palma Feria de Teatro en el Sur, que Guadalquivir Televisión le lleva hasta sus pantallas. Y en esta ocasión vamos a hablar con Lolo Fernández, que es nuestro próximo invitado. Ya lo tenemos aquí. Muy buenos días. Buenos días, José. ¿Cómo estás? Bueno, pues aquí estamos, conociéndonos, interesándonos por las compañías, por vosotros, para ver qué es lo que nos contáis. Y bueno, a mí tu historia me ha sorprendido bastante. Es rara, ¿no? Bueno, vienes del mundo del espectáculo, empezaste con la música. Cuéntame un poquito cuáles fueron tus inicios. Pues sí, bueno, mi historia, yo soy de familia de músicos, soy músico clásico, hice mi carrera de flauta travesera, y luego conocí el clown, la interpretación, sobre todo el payaso, y acabé en el Circo del Sol, así de la noche a la mañana, como una sorpresa, vamos, digamos. Y ahí cambió todo un poco, sí. Bueno, ¿y cómo cambiaste esa faceta de una música, y sobre todo música clásica, por el clown? Que, en teoría, una cosa no tiene mucha relación con la otra, o sí, porque vemos que tu espectáculo va un poco por ahí, ¿no? Sí, al final, la verdad que no tiene, es como podríamos decir, la antítesis muchas veces, ¿no? El clown es la parodia de la perfección, y la música clásica es la perfección en sí misma. Bueno, quizá por buscar mi propio lenguaje, simplemente por divertirme más, por hacer otras cosas, por cambiar, por identidad, qué sé yo. Pero el caso es que, al final, encontré en el clown un espacio de libertad y de creatividad, donde luego he incorporado todo lo que sé de música. Entonces, creo que es que soy así, algo así. Bueno, y por eso, pues, despiertas esta curiosidad, por lo menos, en mi persona. Yo no me voy a perder piano, piano esta noche, porque seguro que la historia promete. Pero vamos a seguir hablando de tu trayectoria. Me has contado muy de pasada que acabaste en el Circo del Sol. ¿Cómo fue eso? Bueno, las cosas bonitas de la vida, ¿no? Los pequeños cambios o grandes cambios que suceden así de la noche a la mañana. Pues estaba dando clase en el conservatorio de flauta travesera, cuando de pronto un destornillador... No, cuando, bueno, ya estaba recibiendo talleres de clown, estaba empezando a hacer mi pequeño numerito. Y mandé un vídeo como medio de broma a un casting y me cogieron. Y luego todo se activó y acabé de protagonista de un espectáculo del Circo del Sol. Fue algo, la verdad, que es mágico, sí. ¿Durante cuánto tiempo, Lolo, estuviste con el Circo del Sol? Pues estuve tres años. ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Tres años girando con el Circo del Sol. ¿Cómo es esa experiencia? Bueno, es una experiencia, José, compleja, ¿no? O sea, es una gran experiencia. Es una experiencia en la que, bueno, puedes conocer diferentes países, conoces muchas culturas, gente del mundo entero. Y luego tienes la posibilidad de aprender muchísimo en el escenario delante de un público de Río de Janeiro o de Berlín o de Chile. En fin, una maravilla, vamos. Bueno, es que también es lo que estamos contando. Bueno, el del Circo del Sol, aparte de darte la oportunidad de que seas conocido a nivel mundial, también, pues, te ofrecerían la oportunidad de aprender mucho más sobre el clown y sobre distintos lenguajes y a la vez conocer mundo, ¿no? Claro, claro. Una experiencia muy completa, ¿no? Sí, sí. Y una de las cosas más positivas que este tipo de empresas también tiene o este tipo de espectáculos es que no te dejan tiempo para tú adaptarte, aprender. Ellos ven algo en ti que les gusta por su espectáculo, por lo que necesitan y te dejan que luego lo hagas de la manera más orgánica, con lo cual, pues, es maravilloso porque vas aprendiendo poco a poco y al final sí te exigen. Pero el proceso es muy interesante porque te permite que sea orgánico, ¿no? Es decir, que vayas aprendiendo. Bueno, pues, tras ese paso por el Circo del Sol, decides montar tu propia compañía, ¿no es así? Claro, claro. De pronto, cuando ya terminé la etapa ahí, pues, dije, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? Pues, ahora ya sé estar en un escenario, sé compartir con el público, sé estar, sé los ritmos, pero no tengo ni idea de cuál es mi lenguaje, ¿no? Sé que quiero hacer reír y sé que soy músico. Así que lo que hice fue, pues, hacer lo que no había hecho antes. Hacer cabaret, galas, animaciones incluso, para ir viendo a ver cuál era mi material personal o cómo podía yo jugar con la música. Y de pronto, pues, en estos dos años de experimentación, más o menos, pues, han salido una serie de cositas que es Piano, Piano. Bueno, Piano, Piano. Llegamos al espectáculo que se presenta aquí en Palma, Feria de Teatro en el Sur. Un espectáculo que, según tengo yo en la documentación, es un concierto de música clásica con clown, mezclado con clown. Sí. ¿Cómo metemos eso en una costelera y cómo nos sale algo digno de ver? Bueno, es un concepto muy personal de lo que sería un concierto. Un concierto de música clásica, que lo doy yo, pero no juego a la pretensión y al rol del músico clásico, sino que soy yo, Lolo, que voy a dar un concierto, pero no quiero darlo. Quiero jugar con el público, quiero estar con el público, quiero hacer cosas divertidas. Y, bueno, no voy, voy a darlo, no lo doy, voy a darlo, no lo doy, voy a darlo, no lo doy, y no te digo el final, porque si vienes, pues, que tengas aún... Vamos a estar allí, vamos a estar allí. Les vamos a pedir disculpas a los espectadores por ese ruido de fondo que hay por ahí, que tenemos un ruido que no contábamos con él, pero bueno, vamos a intentar hacer la entrevista lo mejor que podamos. Piano Piano, se estrena... Bueno, es el estreno, habréis tenido preestreno, habéis visto cómo funciona con el público y qué tal. Muy bien, muy bien, estamos muy contentos. Tuvimos un preestreno hace no demasiado en un festival de circo y la verdad que a la gente le gustó mucho y, bueno, es el comienzo de un espectáculo que siempre es un comienzo, pero creemos y estamos confiados que va a gustar. Me va a gustar. Bueno, pues no se lo pierdan esta noche de martes 4 de julio a las 11 y media en Los Jardines Reina Victoria, Piano Piano, con Lolo y con el pianista, que no recuerdo el nombre. Se llama Morten 10%. ¿Y qué es? Danés. Danés. Pero habla español. Chapurrea. Ahí más o menos. Chapurrea. Chapurrea. Bueno, pues os deseamos mucha mierda, como se suele decir en estos casos, ¿vale? Y que tengáis, que os salgan muchos contratos de esta feria. Sí, bienvenido será. ¿De momento tenéis algo ya programado para este año? Sí, ya tenemos cositas, por suerte se van moviendo cosas en algunos festivales y, bueno, pues lo que venga, bienvenido será. Bueno, pues si quieres aprovechar las cámaras para decirnos dónde seguiros, si tenéis Facebook, si tenéis alguna página web. Bueno, la verdad que estamos en construcción todavía, la página web la tenemos en construcción, pero en Facebook Lolo Fernández podéis seguir ahí donde yo cuelgo todas mis cositas y ahí nos podéis seguir y espero veros esta noche y que pasemos un muy buen rato. Pues Lolo, muchísimas gracias, lo dicho, mucha mierda para esta noche y para toda la temporada de espectáculos. Y nosotros vamos a continuar conociendo un poquito más todo lo que está pasando en esta feria de teatro, lo dicho. Muchísimas gracias, Lolo. Aquí siempre. Nosotros vamos a seguir ahora, después de esta entrevista, queremos dar paso a una de las compañías que no está hoy con nosotros, bueno, porque no le ha dado tiempo a llegar todavía, pero que seguramente en alguno de nuestros especiales estará. Así que vamos a ver ese vídeo promocional de Atalaya de Maratzade. Su mano aprieta fuerte la pluma mientras abajo la plebe aúlla. Tropezamos con enemigos por todas partes, por tejados, en sótanos, tras los muros, traidores. Vosotros solo veis la venganza sin pensar que la habéis desencadenado. Vosotros, pero por tu boca habla tu origen aristócrata. Yo lucho por cambiar a este injusto mundo. ¿Maratz? ¿Quién era Maratz? Ahora veo hacia dónde conduce tu revolución. Cuando yo desaparezca, no quiero dejar un solo vestigio de mi existencia. Cuatro años tras la revolución, que trajo al rey su ejecución. Cuatro años que los ríos cachones, que esconden por las rincanes. Aristócratas, colgados a la horca, generales, visión o destierro. Abajo los amos, abajo el gobierno. ¡Mira, Maratz! ¡Revolución! 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 ¡Qué vida! ¡Mara! 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 Tú, 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 no has sido capaz de curar ni tu propia enfermedad. En tu bañera, pobre Marat. ¡No! ¡Aún no! Carlota, has de llamar tres veces a su puerta. ¡Ya volverá! ¿Qué clase de ciudad es esta donde carne humana yace por los suelos? Pobre Marat, en tu bañera ya no te queda apenas vida. Marat, ¿para qué sirve tu revolución? Venimos con lachas armados, en las arreglas montados, persiguiendo a los temores contra revolucionarios. Pobre Marat, en tu bañera ya no te queda apenas vida. Aunque estemos encerrados, ya no somos esclavos. Del honor de nuestra patria, que está eternamente a salvo. ¡No! ¡Escuchadme! ¡Escuchad! ¡Marat murió por vosotros! ¡Ellos los asesinaron! ¡Pronto irán por vosotros! ¡Vos en su ingenio! ¡De oro, tierra y sangre! ¡Los desfocan de la tierra! ¡La pobre hombre os dice que las guerras son por nuestro bien! ¡Vosotros vivís en la miseria! ¡Y ellos en la opulencia! ¡Cuándo aprenderéis a rebelaros contra el poder! ¡Cuándo aprenderéis quién es el enemigo! ¡No! ¡Uh! ¡Itapén! ¡Gracias! Bueno y tras este vídeo promocional de Atalaya que estará con nosotros en alguno de nuestros programas especiales, pues nos vamos a ir unos segundos a publicidad, unos anuncios y enseguida volvemos con más aquí en Guadalquivir.